Bueno gente, hoy es fin de mes Más patos Si quieren apoyar código late, like, sub y Comenten que skins esperan En los comentarios Bueno, vuelven más skins de Pascua Bueno, hoy acaba, así que mañana se van todas Mañana se van todas Hermano Mañana se van todas las de Pascua Porque es el último día, no salió Más conejos, gracias por las 5 Membresías, mi estimado Simón Flores, hermano Muchas gracias Te la recontra succiono, muchas gracias hermano Este Bueno No hay nada interesante creo Están los Pájaros, pero ahora por separado Ya ni en lote lo ponen Ni de Pájaros, pajeros Los pollos, eso, los pollos Vuelve el palito de pescado Este, con en lote Gracias, quiere mi Carlos 2.200 pavos el lote El palito Ya creo que todos saben Bueno Pues bueno Este glider mucha gente lo quiere Así que Nada mal Totalmente irrelevante Esto ya estaba con la casa lego 1.400 pavos, si tienes una skin Si no tienes nada 2.200 pavos Bueno gente, ya están diciendo que no salió crack Eh, nueva skin Nueva skin Es Aubrey, ¿no? Aubrey Audrey, no sé Sin el estilo gafas Con el estilo Se ve mejor con los lentes Oye 1.200 pavos Una salchicha No, ¿qué es? Una salchicha, ¿no? Sé que le encanta Más Bueno, Agustín 1.200 Otra salchicha Esta sección de pioneros Siempre Bueno, no No está Kratos Esto también ya estaba Chale patitos Chale Ah, quiero ver lo del club Gente Aún está Marvel por si acaso Marshmallow también Y ¿Se me actualizó el club? No se me actualizó La tienda está repetida Como siempre No, no, no está Kratos Hoy Pero bueno, ya saben Que va a salir Este, antes del 9 Según, según Los flickers Ah, mira Al menos, al menos Hoy es 31 Ya en España es primero Así que tenemos Nuevo club de Que va a estar Todo abril Ya saben, gente Creo que igual Va a haber un truco Para que te toque El pase de la próxima temporada Y la skin de mayo Así que si alguno sabe Cuál es Pasen, ¿no? Yo no me acuerdo Pero creo que va a haber Una skin de Ares Que según iba a ser de pase Pero lo Se lo cambiaron por corra Y Y Coso Ese está God Este también está muy bueno Igual N X Estos si están buenos Menos estos dos También su versión Lego Su capa Que también está buena Aunque muy subida No Pueden las capas Y su pico También tiene más estilo No, Kratos No Los Tares Viene con los pavos El pase de batalla El pase de Rocket Y ya saben Que si compran Los clubs cada mes Les dan los estilo Está guapo Que picote Bueno, como les digo Están Marshmallow Los carros Marvel Aún se queda Aún está el pico El pico OG de Black Widow Y lo de Nike Pero acá me olvidé Ni cagando hermano Increíble Increíble Me acabo de dar cuenta Que aún está el skin De la hamburguesa Y Incredible Incredible Eso antes no pasaba Fortnite El lote de la bombardera Igual Ya saben como es Dos mil pavos Y Nada Chupapis Incredible Ya un Sim Te regaló los picos Cállate 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 Comenten Hamburguesa Nueva The Weekend Oye si no Quieren apoyar Código Late Like Sub Y comenten Como siempre Qué skin esperan Y cuánto le ponen A la tienda Del cero Ah